¿Qué pasa, chavales? Otro año más estamos aquí en The Fucking Cruylla Comedy. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Ansioso. Tengo mucha calor. Habréis visto un vídeo anteriormente, seguramente, de los outfits. Este es el otro. Hacemos otras preguntas que no sé qué preguntas son. Borja, ¿por qué estás muerto? Porque tengo mucha calor. Este vídeo va a ser el vídeo random, el vídeo de estamos locos y borrachos con gente. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Tomás Fuentes, qué guay tenerte aquí, tío. Yo para vosotros siempre tengo un hueco, hombre. ¿Cómo está viviendo el Cruylla? Muy guay, muy contento. Muy contento. Está yendo muy bien. La gente a tope, los cómicos muy contentos. Bien, bien, no tengo ninguna queja. Ha habido más gente, yo creo, este año que ha venido a la comedia y no se ha movido que el año pasado. O sea, que hay un movimiento de gente que viene a esto que es muy guay. Buenas, estamos con Quique García. Quique cómico, ¿cómo prefieres? Quique García, lo de Quique cómico es una broma de Tomás que se ha ido de madre. Quiere decir, no soy cómico, soy humorista, no. Hemos estado como un año entero que salía tu nombre en todos los carteles a los que íbamos a ver comedia y desaparecías. Eres alérgico a nosotros. No, 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 que va, para nada. Ha sido casualidad, ha sido casualidad, para nada, para nada. Yo soy muy bien queda, o sea, yo sí voy, voy. La primera persona que ha actuado en inglés en el Cruylla Comed que es Marni. ¿Qué tal estás, Marni? Hola. ¡Olé! En inglés, ¡Olé! ¡Olé! Hoy has traído a alguien. Sí, sí, claro, siempre. Nunca voy a viajar sin mi equipo, ¿vale? Es que yo tengo los más fuertes proyectadores del mundo. Viene, viene, viene. Mira, mira esas jamelas rubias. Las más guapas. Si tienes fantasías de rubias y jamelas, aquí están, ¿vale? Pero esas son mis jamelas más fuertes y me protejan. Son estadounidenses y te mato. Pero lleva una playera que es obligatorio, que si tiene el trabajo, tiene que llevar esa playera, ¿vale? Esa camiseta que se dice la Marvelous Marni Manning. Mira, solo hay dos camisetas de esta en el mundo. Si quiere coger una, tiene que matar a mi tía o mi madre. ¿Cuál quiere? ¿Cuál prefieres? Eh, ¿qué tal, Mayi? Hola, ¿qué tal? Bien. No sé si te has enterado. Se ha puesto muy de moda el término Mayi, ¿no? Josemi, de Aquí no hay quien viva, no sé si sabes quién es. Pues salió en un podcast y se refería a sus amigos como Mayi. Oh, Mayi. 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 ¿Crees que te puede afectar esto? Bueno, me afecta tanto que me sudo la polla porque hasta que no me lo has dicho no lo sabía, pero no tenía ni idea, ¿no? No lo sabía, ¿no? Pero, ¿y qué significa? Mayi es May-ji. Mayi, mi G. Ah, Mayi. G de Gangster. Claro. Ah, bueno, pues yo ya soy un poco Gangster. He matado gente, no quiero decir cuántos, por no presumir, pero sí que soy un poco G, Real G. ¿Se puede decir ya que sois mis padres de la comedia ahora mismo ya? ¿Pues somos sus padres de la comedia? ¿Por qué no? Bueno, vale, pues parece guay, ¿eh? Porque así ni me lo he tenido que criar ni nada. Bueno, sí que te he tenido que criar, coño, que aprendes a hacer chistes, joder. No te veo, no, pero no, pero hace mucho tiempo. Ya, porque ya no me muevo a Barcelona. ¿Ah, ya no? ¿Y ahora qué? Ahora es Sardañola. A tu tiempo, ¿eh? Tú no fueras a ser. Papa. Tengo que diga a tu madre. El niño. El niño. El niño. Ramí Barso. El nano. ¿Cómo estás, guapo? Pues muy bien, ya casi sin voz y muy contento. Mi parte favorita del Cruyff ya sin duda es la entrevista con los chavales. Casi sin voz, se le escucha la voz perfectamente. Los camaritas, a ver si sabéis quién es quién. Vamos a aprovechar ya para decirte, puntúar nuestra camiseta este año. Chavales que han ido a PortAventura, tío, una despedida de solteros. O sea, es increíble. El primer día que prueban LSD los tres a la vez. Tenemos un loguito de estamos al toque. Está guapo, el logo está guapo. Atrás me gusta porque es como de despedida de soltero, un poco broma interna, ¿no? Me gusta. Del 1 al 10 es Drake. Como estética es Drake. Champagne, gente, Champagne. Buah, es que la Ria, la UG, la blanquita con las letras está muy guapa, está muy bien lograda. Pero habéis subido el nivel este año ya con el dibujito, el dibujito, la ilustra. Hemos tirado de color también. Claro, que es la verdad que eran muy feos y por eso se ponen detrás, no tiene que ver las reacciones de la gente, ¿vale? Muy bien, a poner dos letras. No, era broma, tío, era broma. Estoy intentando de ser cómica, joder. Está yo mala la comedia. La nota, una nota, de 1 al 10. ¿Como camiseta? Eh, 11 por 10. 11. ¡Woo! Ok. Y calentando motores que el año que viene os toca a vosotros estar allí. Presión, eh, aquí de repente. Pero… Y jugando el outfit que el año que viene no os escapáis, eh. Actuación, ¿cómo os habéis visto? Muy bien, tío, me ha ido muy bien porque el año pasado me silbaron. No digas eso porque parece que solo no te han silbado, te ha ido muy bien. Me ha ido muy bien, pero me refiero, era fácil mejorar porque no me han silbado, tío. No se ha ido a nadie, creo, así que… No, a Adri también le ha ido muy bien, como el año… Bueno, el año pasado tal vez… ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado te increparon un poco desde el público. Una persona que dijo algo porque no entendió el chiste. Mi chiste es como, te quiero. Mi chiste era, te quiero y quiero casarme contigo. Y ella no lo entendió. Pero sí, me ha ido muy bien, tío, estoy contento. Ha ido guay, ¿no? Ha ido bien, yo creo que… Ha ido muy bien, ha ido muy bien. Ya como última pregunta, ¿qué os parece que durante este rato estemos dejando sin foto a Ana López? Ana López tiene muchísimas fotos. ¡Demasiadas fotos para Ana López, hombre, que se joda! Bueno, hay un tema, Raquel, que ya hemos hablado y está superado. Yo aún sigue doliendo un poco. No lo tienes superado. Lo tengo bastante superado. ¿Vuestra cómica favorita, la mejor de España, en mi opinión? Yo le pondría un 9 de originalidad. No como ella, al resto de cómicos que participaron en el 3 Minutes, sobre todo a mí. El último capítulo del 3 Minutes, ¿sabes con qué coincidía? ¿Con qué? Con la velada. ¿Y sabes qué? Me la perdí para ver si alguien tenía menos originalidad que yo. Porque estaba destrozado mentalmente, Raquel. Y fui el que menos originalidad tenía del programa. Sí, porque es calvo. Y me terminó. Y abrí una película. Calle Scorpio musical y la terminé. ¡Anda! Arnau, tú, si tuvieses que pegar con algún cómico, ¿en qué cómico serías? Yo creo que Marc Sarrach y yo nos podríamos zurrar. Él hace mugendo, que todo el mundo sabe que es el arte marcial de los gays. Esto no es homófobo, esto es verdad. La mayoría del colectivo LGTB elige mugendo. Y yo he elegido quizá el deporte de contacto más masculinidad tóxica que hay, que es el kickboxing. Claro, necesitamos mismo tamaño. O David Suárez, o probablemente, pero soy un poco más alto que él, Sergio Bezos. ¿Crees que los matarías? A los dos. Además, de hecho, le arrancaría los brazos al uno y le mataría al otro con los brazos del otro. O Santi Alvaro me encantaría. Santi, te rompo la cara, pijo. Yo no he peleado en la vida, ¿eh? Mira, yo creo que a Adri Romeo le puedo. Edu, no, Edu Galán, estamos hablando de cómicos. No, no, perdería con, es que no me he peleado nunca. Igual resulta que soy un puto crack, pero es que no. Y soy de Badalona, ¿eh? Yo creo que me pegaría con Jorge Giorgia. Jorge Giorgia, I'm waiting for you. De boxeo de cómicos, claro, tiene que ser muy pequeñito. Yo creo que con Charlie puedo, creo que con Charlie P puedo, pero creo que me haría más gracia pegarme. Ahora que Abby, mi novia, ha empezado a hacer open mix y tal, creo que con ella es más gracioso. Es más gracioso. Pero, por otro lado, Abby, yo creo que... Abby me pega una paliza. Sería contra Adri. Adri Romeo y yo, yo creo que él habla mucho de nadar y esto me hace pensar que, wow, a lo mejor tiene músculo. Pero yo creo que él y yo. Love un boxeo entre Adri Romeo y yo. ¿Y le ganarías o no? Por 5% le podía ganar, pero estaría llorando a saco después. Por hacer daño a un amigo mío así. Nah, él me ganaría, él me ganaría. Sí, él me ganaría. Y si me pegara con alguien, sería conmigo mismo. Si me conseguís a alguien conmigo mismo, con que haya vivido mis mismas experiencias, que tenga mi misma compresión, mi mismo peso, mi misma altura, entonces la pelea la vais a tener. Ana Bravo, espectadora y cómica en el Cruilla, ¿qué tal estás? Bien, muy bien. Hoy he venido de civil. Quizá a regodearte de que eres la campeona del concurso de Movistar Monólogos de Fibeta. Si no recuerdo mal, prometiste que todo el dinero del concurso iba a ir a la llama, a nuestros amigos de la llama Store. ¿Es eso verdad? Es una verdad, medias, porque creo que solo una parte lo ha decidido, que es la llama Store, pero seguro que algo cae en la llama. Has sacado una cosa muy guapa. Que es un hijo, ¿no? Eso iba a decir, eso iba a decir. Ha sacado tu mujer. Sí, la ha sacado tu mujer. ¿Qué tal ser padre? Bien, bien, bien. Bueno, duermo menos que un ambulanciero y odio cada segundo de mi vida, pero estoy contento en realidad. Y también has sacado otra cosa, que es un especial de puta madre, que lo tienes en tu web. Gracias, sí. En magigarcia.com. 7 euros y creo que una hora de partir Telogete. Estamos muy contentos con Ignasi, que lo hemos hecho conjunto, lo he dirigido a él. ¿Habéis montado una SL para esto? Sí, sí, porque teníamos... porque hemos tenido que contratar a 20 personas, tío, y el gestor dijo, mira, haz una empresa, y al final tenemos una empresa, que no sé qué mierda voy a hacer con ella, pero sí. ¿Me podrías decir dos canciones de Juan Luis Guerra? Hombre, claro que sí. Dímela. Canta, no... Lleva café en el campo. Oh, oh, ojalá que llueva café. Me sube la viriluina. Muy bien usado el comodín de La Llamada. Me ha salido genial, me ha salido genial.